Algo de mi se va muriendo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y sean bienvenidos a esto que es la previa del show 1947 Show espectacular hoy con quien tengo aquí al lado mío Muy buenas noches, Ale Bertero ¿Cómo estás, Marce? Buenas noches a todos Todo muy lindo por lo que veo, estuve mirando ya el vestuario, todo, Ale Estamos todos preparados En este sábado 23 de enero hay un show que promete y mucho Sí, por supuesto, por supuesto Estamos en el arranque después de la cuarentena Inclusive los artistas que están invitados Este es tu primer show por streaming y presencial Presencial y por streaming después de la cuarentena ¿Quiénes te acompañan? Bueno, está Axel García, que es un bailarín fabuloso de la ciudad de Rosario de Ciré Borla y Hornela Alegre en La Voz también En La Voz ¿Cómo surgió esto de preparar tu show con bailarines y con Una Voz que te acompaña? Bueno, yo tengo un problema en lo personal es que todo el tiempo me siento solo Entonces digo... ¡Ay, mi vida! Claro El solo como una perra de Juan Pablo Gereto, un genio Bueno y nada, decidí convocarlos a ellos porque... y los elegí yo porque... por cuestiones Que los veo en las redes y los he visto en otros espectáculos y bueno, me gustan Así que bueno, dije... vamos a... Esta noche, Ale, ¿vas a presentar temas nuevos? Temas nuevos y presento mi disco Presentás tu disco ¿Y alguno de los anteriores? ¿Vamos a poder disfrutarlos? Sí, por supuesto Sí, es una noche para toda la familia para disfrutar acá en Club 1947 Pasamos por todos los géneros, estamos incursionando en la música tropical Y bueno, como siempre las baladas y los lentos ¿Algún tema que le vas a dedicar a alguien especial? Mirá... ¿A quién? Primero le pusimos como eslogan Solo resta subir el volumen y subirte este viaje a mi viaje Pero bueno, el show se llama Cara a Cara y el disco también se llama Cara a Cara Bien, Ale ¿Algunas palabras para quienes te están mirando del otro lado? Bueno, gracias por estar ahí del otro lado, por este medio que adoro tanto Estuve haciendo 18 quilates por acá durante todo el año Y bueno, Cara a Cara también le pusimos por una cuestión que... Reencontrarnos cara a cara después de tanto tiempo Después de un año duro, ¿eh? Sí, y todos los artistas que pasaron por el Canal 28 Todos me dijeron lo mismo, no es lo mismo Necesitamos el público, el calor de la gente, el aplauso Y bueno, así que estamos todos contentos y los chicos también Y acá en Club 1947 vas a tener, tenés todo eso Sí, por supuesto Lo tenés desde tu programa 18 quilates Le recordamos a la gente que bueno, es presencial Pero también lo pueden ver vía streaming por todo lo que sale aquí abajo Ahí te van a salir en las redes, donde lo podés ver En las redes sociales, ¿cómo te ubica la gente? Bertero Ale es mi Instagram y Ale Bertero mi Facebook Perfecto, promesa, promesa gente de un show Realmente 18 quilates Aquí, en 1947, Arijón 175 bis Éxitos Gracias, gracias Gracias, Marce, gracias Gracias, Marce, gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Le agradecemos y le damos un fuerte aplauso. El corte de difusión del verano. Muy bueno, dicen. Bueno, vamos nomás. Hazme entender. No te quiero escuchar cuando llorar. No te voy a mirar cuando te vas. Hazme entender. Porque mi corazón no te puede olvidar. Jamás. No te quiero escuchar diciendo adiós. ¿Por qué no te callas y me abrazas? ¿O te olvidas de todo el amor que había en mí para vos? Quiero entender solo esta vez. ¿Por qué el amor me duele tanto? ¿Por qué la vida es tan distinta sin tu amor? Quiero entender solo esta vez. ¿Por qué el amor me duele tanto? ¿Por qué la vida es tan distinta sin tu amor? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan distinta sin tu amor? ¡Vamos! Sin tu amor. ¡Ergullise! Sin tu amor. ¡Vamos! No te quiero escuchar cuando llorar. No te voy a mirar cuando te vas. No te olvidas de todo el amor que había en mí para vos. Quiero entender solo esta vez. Quiero entender solo esta vez. ¿Por qué el amor me duele tanto? ¿Por qué la vida es tan distinta sin tu amor? ¿Por qué la vida es tan distinta sin tu amor? Sin tu amor. Sin tu amor. Me estoy muriendo de calor. ¿Tenés calor, Bernal? Sí. Bueno. ¿Les gustó? ¿Cómo les cae la movida tropical? Bien. ¿Sigo con la cumbia? Sí. Sí. ¿La pasión de sábado? Sí. Todo. Bueno. Vamos a hacer otro tema titulado Me gusta todo de ti. Así que bueno. Hagamos palmas. ¿Se puede bailar? ¿Vale? No. No. Eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pieza a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito me gustas todita completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo y te da la decisión correcta al elegirte para estar siempre conmigo. ¿Cómo dice? A ver. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esa forma tan dulce de hablar de él. Si me besas, me llevas al cielo, creo ser el aire. Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna, cuánto me gusta. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo y te da la decisión correcta al elegirte para estar siempre contigo. A ver. ¿Cómo dice todo? Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esa forma tan dulce de hablar de él. Si me besas, me llevas al cielo, creo ser el aire. Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna, cuánto me gusta. Eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna, cuánto me gusta. Eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna, cuánto me gusta. Eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna, cuánto me gusta. Ahí abajo está más de lo que yo merezco y sin duda alguna, cuánto me gusta. Ahí abajo está más preocupa. Pero son las luces. ¿Aguita? Ahí estamos. Gracias, polaco. Estabamos tomando una cervecita, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a tomar agua acá arriba del escenario. Gracias. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama tan natural. Temazo. Temazo. Y ahí cerramos con la primera parte y después tenemos más show para todos ustedes. Es un tema que se llama tan natural. Gracias, polaco. No. 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 Tal vez casualidad que algo del más allá Pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás vamos a caminar Por el mismo camino Porque en algún lugar yo te iba a encontrar Un amor tan divino Porque en el gallo vivo Porque no la respiro Porque es tan natural cuando me dices que Jamás te había sentido Un amor tan inmenso luego de un te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Y yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Me siento tan feliz Porque es tan natural Sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Y acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le demas a nada Porque estoy aquí Yo soy tu gran preventor Porque es tan natural cuando me dices que Jamás te había sentido No le demas a nadie Hago lo mismo No le demas a nada Música No le demas a nadie Buenas a nadie de mi que ya te amo y de mi que no, por tenerte en brazos y acariciarte y por sentir tu cuerpo, porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos, no le temas a nada porque estoy aquí, soy tu complemento, yo te acompañaré, yo te protegeré, de lo prohibido, de lo jamás vivido, aquí estaré, porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo, por tenerte en mis brazos y acariciarte y por sentir tu cuerpo, porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos, no le temas a nada porque estoy aquí, soy tu complemento. Muchísimas gracias. Todo lo que ayer sufrí y hoy me ha dado la fuerza, para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia, el tiempo borra mis heridas mas no me regresa, lo que un día yo perdí soñando a puerta abierta, fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida, apresaron mi cuerpo, pero nunca vivirá. Escuchen bien y mirenme, pensaron que jamás podría volver, todas esas mentiras que de mi labraron hoy se van a arrepentir, no pagaré hasta lograr que todos los que me hicieron mal, hoy vayan poco a poco y sin piedad, les juro que no voy a descansar, la patrona soy yo. El tiempo fue mi único aliado, fue mi confidente, en esa oscura soledad me enseñó a ser paciente, de nuevo estoy aquí de pie, para que hagamos cuentas, hoy voy a hacer justicia, hoy van a saldar sus deudas, fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida, apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida. Escuchen bien y mirenme, pensaron que jamás podría volver, todas esas mentiras que de mi labraron hoy se van a arrepentir, no pagaré hasta lograr que todos los que me hicieron mal, hoy vayan poco a poco y sin piedad, les juro que no voy a descansar. No voy a dejar a la suerte, lo que me corresponde hacer, que mi encierro fuera fuerte, ahora les tocó perder, escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver, todas esas mentiras que de mi labraron hoy se van a arrepentir. No pagaré hasta lograr que todos los que me hicieron mal, hoy vayan poco a poco y sin piedad, les juro que no voy a descansar. La patrona suyó, la patrona suyó, la patrona suyó. La patrona suyó, la patrona suyó, la patrona suyó del primero. El color de tus ojos despertó mi interés, Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos despertó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido De pantalón o vestidos robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado Me siento emocionado No sé si te ha pasado que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar No sé si te ha pasado que si pudiera te viera No sé si te ha pasado que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Muchas gracias Muchas gracias Qué tema, ¿eh? ¿Les gusta? Bueno Hacemos el próximo, no más Este yo sé que lo saben, ¿eh? Así que me pueden acompañar Valeria, para vos No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí Creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Eso es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las claras Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sean otra vida Aunque sean otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme Y no me arrepiento de dar Pero no seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Eso es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me arrepiento de dar Si bien me lograste engañar Lo mejor es que se la hará Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Y no me arrepiento de dar Te juro que voy a olvidarte Aunque sean otra vida Muchas gracias Cuánto siento defraudarte Y no entiendes la razón Por mi culpa sé que debo dejarte No te expliques la razón Tú te quedas tan callada Y no entiendes el por qué Vente pronto sé que debo dejarte No me expliques la razón Pero debes comprenderte Si me marcho ya Porque tu bien Hace que dejarte Dejarte que de bien De desolvidar Que no quieres olvidar Pero mi destino está ya marcado Hay en mi vida Otra vida El amor de verdad Sé seguro que esta noche Sin dormir la encontraré Sin dormir la encontraré Pero debes comprenderte Pero debes comprenderme Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero mi destino está ya marcado Hay en mi vida Hay en mi vida Otra vida El amor de verdad El amor de verdad Muchas gracias Muchas gracias Gracias, 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 gracias Gracias por los aplausos Bueno Ahora vamos a hacer Un tema Que cuando arrancamos A seleccionar los temas Y armar el repertorio Yo estaba con alguien Eligiendo los temas Y le dije Quiero cantar este tema Me dijo No, Ale, no Este tema no va Vas a parecer un religioso Imagínense que no lo soy Pero Y ahí no dudé Un instante En decir Si lo voy a cantar Ale, querido Y Porque es una canción Muy especial Para mí Y creo que para todos Así que Es un tema Que lo hizo Ricardo Montaner Y ahí lo pensé Dije Si lo hizo Montaner Yo también lo tengo que hacer Porque soy Nada al lado de Montaner Así que bueno Vamos La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva Me lleva hacia él La gloria de Dios Tú, gigante y sagrada Me carga en sus brazos Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar Cuando me llena de paz Y me deja ganar De la gloria de paz De la gloria de Dios Maneja mi vida Maneja mi vida Maneja mi vida Maneja mi vida Son hilos de amor Hilos de amor Y los de amor Que puso en mi alma Maneja mi vida Me lleva en mi vida Me lleva hacia él Me lleva hacia él La gloria de Dios ¡Gilante y sagrada! ¡Gilante y sagrada! ¡Gilante y sagrada! ¡Gilante y sagrada! Me carga en sus brazos Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar ¡Vamos, dos, dos! De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y al que quiera venir A la gloria de Dios Es la gloria de Dios Es Él El descanso para mis pies Para ti, para mí Y al que quiera venir A la gloria de Dios Es 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 la gloria de Dios Para ti, para mí Para ti, para mí Y al que quiera venir A la gloria de Dios Hoy, por Jesús es la gloria de Dios ¡Bravo! ¡Blaus! Bueno, hacemos la mejor versión de mí. La mejor versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pez y magnitud. Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí, está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad. Esa que me arrebataste, con tus celos sin sentidos, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, ahora estoy tan convencido que no debo verte. Pensé que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas, pero valgo mucho más de lo que imaginabas. Ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Y por el que hoy no te tengo, tengo tantas cosas, ahora pienso disfrutar un poco más las rosas. Por favor no insistas, tampoco lo intentes, si yo valgo mucho más de lo que tú prometes. Pero estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mí. Bueno, vamos llegando casi al final de este show. Espero les haya gustado, estoy agradecido a todos los que vinieron a verme, seguramente habrá más. Todos estos temas están en el CD. Yo pienso que un poco el CD se fue muriendo. Pero bueno, hay gente que le gusta tener el disco y le gusta saber las letras. Y lo vamos a estar subiendo también a YouTube para que todos aquellos que no tengan más disqueteras lo puedan tener también. Así que fue hecho con mucho cariño, con mucho amor. Un placer dedicado para mucha gente, para mucha gente inclusive de los que están acá. Agradecer enormemente a Sandra Durán que estuvo en todo momento asistiendo. ¡Ay, aplauden! Ya tiene su fan club, Sandra. Sandra Durán que estuvo todo el tiempo asistiendo. Se encargó de todo, del pistero, de las letras, del estudio de grabación, de todo. Bueno, por supuesto a Valeria Montefiori que desde el día cero me da oportunidades y me impulsa a seguir. Y es una persona especial en mi vida porque yo venía un poco dormido con mi carrera artística. Y hoy ya no me da más miedo decir que soy un artista. Claro, desde mi humildad. Quizás soy demasiado humilde y nunca lo digo. Pero bueno, como decía el tema anterior, traté de darles la mejor versión de mí. Creo que esta es la mejor versión de mí. Y bueno, Valeria es una de las impulsadoras que hace que yo no pierda las ganas. Porque muchas veces he estado en otros, muchos quizás saben otros, no. Vengo con una mala experiencia de un concurso de canto que me costó muchísimo sacarlo de YouTube. Y bueno, si hay algún artista en la sala, no lo sé, no vayan a concursos que no sean serios o que quieran utilizar su imagen o inventarles una historia conmovedora. Mi historia es, soy un agradecido a Dios. Tuve una niñez genial. Nunca me faltó nada gracias a Dios. Y no hablo de dinero, hablo de cariño, de familia, y están todos ahí. Así que se los dedico todo esto también a ustedes. Y muchas veces estos concursos tratan de que uno tenga una historia conmovedora. Yo no tengo ninguna historia conmovedora. Esta es mi versión. Y bueno, acá estamos. No me quiero olvidar de nadie. También agradezco a la idea de Néstor Gentile, que por ahí debe estar. Le damos un fuerte aplauso, que es un productor revisteril de nuestra ciudad. Y bueno, creo no olvidarme nada. Marcela Dinorfo, que me hizo una nota. Está Andrea Albertini, que es un artista también de nuestra ciudad. Le damos un fuerte aplauso. Y bueno, este lugar es maravilloso y tiene una agenda. Todos los fines de semana traen artistas rosarinos y quizás tampoco de Rosario, de otros lados. Así que todos los sábados pueden vivir esto y mucho más. A mí me gusta mucho y vengo siempre, así que se los recomiendo. Estoy como en casa. Estuve haciendo el programa, como muchos saben, de formato televisivo, 18 kilates, durante una cuarentena restensa. Y bueno, nos costó un montón. Ahora estamos descansando y estamos cantando. Espero que les guste. Bueno, gracias. Esa es la voz de Moni Love. Moni Love también con un programa de radio fabuloso todos los sábados de 11 de la mañana a 14 horas. Mirá cómo me aprendí todo. Por la 103.5 que esta mañana me hizo una nota. Y hay un montón de gente que vino a verme y me estuvo escuchando. Así que gracias ahí también. Gracias a todos, a todos, a todos, a todos los que están acá. Bueno, ahora los voy a dejar. ¿La pareja de baile les gustó? Vamos a darle un fuerte aplauso. De Ciré Borla, Bede, de Nuestra Ciudad Si Las Hay, y Axel García, un bailarín espectacular. Los elegí yo porque me encantan. Y Ornella Alegre, que es una artista también rosarina, que tuvo la humildad de hacerme el coro. Ella es una cantante fabulosa que el fin de semana... ¿Estaría bueno? ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a hacer... El artista invitado no llegó, ¿no? No. ¿No llegó? Bueno. Tenía... ¿Quién sabía que venía Cristian? Todos sabíamos. Bueno, no llegó, no llegó. Está siendo vivos. Bueno. Bueno, era también compartir... A mí me gusta incluir a los artistas. Y yo tengo un problema que siempre me siento solo. Así que dije, bueno, voy a armar un show y voy a tener mis compañeros. Así que... Está bueno, ese tema está bueno. Bueno. No, la Sole está en el anfiteatro. No vino Giselle el... No, cualquier cosa tú puedes decir. El telonero de la Sole que estuvimos hoy, no. ¿No está ahí? No. Ah, bueno, no. Si no, lo hacemos subir. De IM Producciones. Bueno. No vino nadie. Todos los que nombraron habían venido. No. Gracias. Gracias a todos. Y bueno, ahora vamos a... ¿Quieren que cante Ornella? Es una cantante de lujo con descendencia colombiana. Espectacular. La mulata que tenía se... ¿Qué le pasó? Se ampolló el pie. Se ampolló el pie. Le dijimos cantar una banqueta. Dijo que no. Pobrecita. Se va a quedar sin documento argentino. Se va a tener que volví a... Bueno. ¿Pavo? Dejá de vivir aquí, le dijo. Bueno. Ahora los voy a dejar con esta pareja de baile fabulosos. Dejá de vivir aquí. Vamos a correr los cantos. Gracias, Colombia. Gracias. ¡Gracias! 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 A la pareja de Baile. Y bueno, Hornela no trajo sus pistas. ¿Pero nos puede hacer algo a Capella? Sí. Bueno. Vamos, te doy esta. Bueno, dale, buenísimo. Vamos con una canción de... Una canción mix de José José. Si les parece. Vamos. Bueno, vamos. Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Le enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste tu piel a mi piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora Tu espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose soñador Y Quijote Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño A quien no te importa pisar Y hacerle daño Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú En tus manos yo aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó Preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otros cielos Pero me dejaste sola Confundida y olvidada Que otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas A buscarme No tengo nada De que darte De tu alpiste Me cansé ¡Bravo! 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 Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Y acapella, eh Genia Que es muy difícil cantar acapella Yo ni en pedo canto acapella Genia, la verdad Muy bueno Bueno, ponemos una musiquita de fondo Y nos despedimos Recomienden este show, eh No, ya te sé No, ya te sé Dijo alguien ¿Tengo? ¿Cuál puede ser, Ariel? A ver ¿Cuál? ¿Quién pidió la grupera? ¿La grupera? ¿La grupera? Algo bien arriba Algo bien arriba Lo volvemos a hacer Bueno Así que hagan palma Porque nos despedimos Recomienden este show Esto es Club 1947 Vamos, a ver Estamos aquí En la misma cama Gracias por venir Y calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba Con volver a verte Para comprobar Que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu engaño Y a tu cobardía Hoy Solo me escribes Como fantasía Te agradezco la lección Vamos, Willy ¿Cómo dicen? Y ahora vete Recoge tu ropa del piso Y salte de mi cama Y llamo cuando sea mi fiel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme Que no te preocupes Que no te pida que me abraces Y si duermas conmigo Ya no soy ese Ni idiota Que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Y las palmas de todos Vino arriba Y nos despedimos ¡Hasta la próxima! Bueno, de Cine Borla Alec García La pareja de baile Le damos un fuerte aplauso Gracias, gracias, gracias Ornela Alegre Alejandro Bertero Que les habla Y nos vamos todos Así nos palmas Que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu engaño Y a tu cobardía Hoy Solo me sirve como fantasía Te agradezco la lección A ver ¿Cómo dicen? Y ahora vete Recoge tu ropa del piso Y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi pierna Que tenga ganas conmigo De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme No te sorprendas Que no te pida Que me abracen Si duermas conmigo Que no te pida Que me abracen Si duermas conmigo Que no te pida Que no te pida Que me abracen Que no te pida Que me abracen Nos vamos Gracias, gracias Chau, 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 chau Hasta la próxima Gracias a todos por venir Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias